Y está conmigo Galia, que justamente la agarré terminándose de poner los tenis, por lo que veo ya pasaste, ya concursaste, ¿cómo te fue Galia? Y a ver, platícanos un poco acerca de esta prueba, de la pista, ¿cómo la sentiste? Y ahorita vamos a seguir platicando un poco más de lo que es tu carrera ecuestre. Pues no me fue tan bien, porque me cerré mucho en una vuelta y me descalifiqué. Mira, ella sí es consciente, dice, me cerré y me descalifiqué yo solita, ¿no? Y sí, fue en el 3 justo ahí que me di la vuelta a mano. Bueno, la pista está bien, solo que hay vueltas que confunden mucho y te puedes confundir muy fácilmente como yo. ¿Y cómo es ese, o sea, entonces entraste, hiciste el recorrido, pero el tema de las vueltas fue ahí como el poquito problema que tuviste? Sí. Oye, ¿y cuántos años llevas ya saltando y qué es lo que más te gusta de este deporte ecuestre? Eh, llevo, desde que empecé en trainings, llevo como 7 años y lo que más me gusta es el sentimiento de cuando saltas el obstáculo y sientes que vuelas, es lo que me encanta. O sea, cada vez que ves un obstáculo es cuando sientes esa adrenalina maravillosa. ¿Cuánto es lo que saltas? Para que pues también sepan más o menos, ¿no? La altura a la que vas y la altura a la que salta el caballo, o sea, si son 90 centímetros saltas un poquito más, ¿no? Sí, sí, mi caballo a veces les vuela demasiado y salgo volando, pero bueno, esta creo que es de un metro, uno diez. ¿Y cómo es esa técnica que utilizas para saltar y para caer bien? Porque también tiene mucho sentido el salto y la caída tiene también mucho que ver para que no se lastime también el caballo, ¿no? Sí, lo tienes que acompañar durante el salto y lo tienes que ceder un poquito de espacio porque si no se atora y te caes. Y también te tienes que apretar muy bien de las piernas porque si no sales volando. A ver, explícanos un poquito el acompañarlo, así un poquito gráficamente, porque muchos me dicen acompañarlo, ok, sí, pero ¿cómo lo acompañas? ¿Lo abrazas, lo acaricias? ¿Qué es lo que haces con el caballo al momento que dices lo tengo que acompañar? Tienes que ceder la mano y te vas un poquito para adelante con él y eso es... ¿Es aflojar la rienda tantito? ¿Eso es a lo que te refieres? No. No es aflojarla porque si no lo sueltas y se tropieza, pero es más como darle su espacio con las manos para que se pueda estirar bien, pero no aflojarle completamente. Eso es, entonces, acompañarlo, así es como le llaman, ¿no? Acompañarlo. Galia, pues muchísimas gracias, esperemos que ya en la quinta fecha te vaya bien. ¿Cómo vas en los puntajes para la quinta fecha? No sé. La verdad no sé. Vamos ahí pisando algún, ¿cómo le llaman? ¿Campeón o subcampeón? No creo, porque las primeras dos fechas no pude venir. Sí, pero bueno, esperemos que en la quinta te recuperes y algo bueno salga, ¿no? Sí. Muchísimas gracias y nosotros seguimos, por supuesto, disfrutando de esta cuarta fecha del Circuito Ecuestro y Sedena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!